Al final me cubres todo de angustiosa soledad Porque presagio que jamás regresarás Y yo sin tu mirar, ¿qué voy a hacer? De esta manera interpretando una de las canciones más populares de su repertorio Con sombrero azul y agitando la bandera nacional El candidato a la presidencia municipal de Puebla de la coalición Pueblo Unida, Tony Galli Festejó su virtual triunfo con todos los poblanos Acompañado de su familia y todos los candidatos al congreso local de la capital poblana El abanderado del PAN, PRD, Nueva Alianza y Compromiso por Puebla Se dio cita en la plancha del Zócalo, donde agradeció su participación a quienes creyeron en él E invitó a sus adversarios a sumarse al nuevo proyecto gubernamental del municipio Hoy les quiero agradecer su confianza, no la voy a defraudar Invito a los candidatos de los otros partidos, a las fuerzas políticas a que se unan a este gran proyecto de Puebla De esta manera la noche de este domingo 7 de julio El candidato a la alcaldía de Puebla de la coalición Pueblo Unida Festejó su virtual triunfo con todos los poblanos Elige lo que quieres ver, Canal Puebla